Y este es mi regalo para ti. Me pregunto qué puede ser. Solo bésame bajo el muérdago. ¡Dome ese muérdago! Hola, chicas. Miren un muérdago. Tienen que besarme. No, debemos tomar un vuelo. ¡Ah, qué diablo! ¡Es Navidad! ¡Mi turno! Veamos quién será la chica afortunada. ¡Muérdago! ¡Encuentra más Big Time Rush en Nick! ¡Buen provecho! ¡Muérdago en cuenta cassero! ¡Buen provecho! ¡Muérdago en el de mañana! ¡Muérdago enero! ¡Gracias!